El momento en el que me agarran, yo grito y en ese momento un ladrillo lanzado desde toda la gente que corría le impacta a la gente en la cabeza. Veo que la gente deja de hacer fuerza en mi espalda y sigo corriendo. Pero había otra gente a los dos metros y me vuelve a detener. En ese momento el compañero suyo me pone contra el suelo, me pone su pie en mi cabeza, apoyándola contra el bordillo y me levantan bruscamente y me ponen sobre un coche con las manos atrás. En ese momento yo veo a la gente a la que ha impactado el ladrillo, es la primera imagen que tengo de él. Y ya empiezan a soltar todo tipo de improperios al ver que la gente estaba inconsciente con la cabeza abierta diciéndome que me iba a ganar una paliza terrible. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.